En el primer semestre, los autos que estuvieron después en el Procreauto primera fase, tuvieron una caída en su patentamiento del 16%. ¿Qué pasó un mes después, cuando comparamos junio, julio del 2014 con julio del 2013? Los autos Procreauto subieron su patentamiento en 12%. Desde el punto de vista de recuperar patentamiento nacional que es igual a producción nacional en el ámbito donde podemos actuar con política activa y en la instrucción que seguimos de la Presidenta, sin duda, el Procreauto primera fase fue exitoso. Cuando se inicia el Procreauto, las suspensiones eran de 13.874 trabajadores. Al día de hoy, habiendo el Procreauto tenido su efecto positivo, solamente y todavía por eso, y en eso se explica la segunda fase de Procreauto, tenemos 7.600 trabajadores suspendidos. Pero la reducción es de casi 6.300 suspensiones. Respecto a esta nueva etapa que empieza hoy hasta el 10 de enero, la lógica es similar en términos de cómo se plantea el programa a la primera etapa donde existen o va a estar amparada por convenios entre terminales, concesionarias y la Secretaría de Comercio para establecer muy claramente cuáles son las obligaciones de cada uno de los actores del programa y que tiene que ver básicamente con el compromiso de que el precio de cada uno de los modelos, que bueno, acá quizás está un poco chiquitito, pero después lo van a tener con un poco más de precisión cuando lo difundamos. Bueno, los precios por cada uno de los modelos que son parte del acuerdo y el compromiso de que esté el auto, es decir, que haya stock y disponibilidad de los autos, es uno de los aspectos que forman parte de los convenios, que garantizan los objetivos del programa. ¡Gracias!